En la zona tutelada del Batallón 14, trabajan simultáneamente dos equipos del Grupo de Investigación en Antropología Forense, con dos retroexcavadoras. El 30 de julio, a las 13.05, en la zona conocida como el Monte de Robles, encontraron los restos. En esta cuadrícula, y particularmente en la trinchera 892, se ubicó un enterramiento con peculiaridades que les vamos a explicar ahora. Eso hizo que se detuviera la tarea de las retroexcavadoras y se empezara a trabajar con elementos finos, con material fino, manualmente. Desde el momento del hallazgo hasta esta tarde, han trabajado para retirar el cuerpo. Lo que se ubicó en el momento del hallazgo fue una estructura que la retroexcavadora tocó y desplazó unos centímetros. Y en el momento entonces de empezar a profundizar la excavación, se encontró esta fosa clandestina que estuvo excavada en este sentido norte-sur. Nuestra trinchera de abordaje fue perpendicular. Por eso, la primer trinchera, la 892, es esta. Y tuvimos que ampliar la excavación hacia este lado, a la siguiente trinchera, para terminar de descubrir cómo eran los límites de esa fosa. En este lugar, se colocó una capa de, se hizo en su momento, por los perpetradores, la fosa, se excavó, se colocó una capa de cal. Posteriormente, se colocó el cuerpo, boca abajo, con las manos a los costados. Se le colocó encima abundante cal y tiene además, por encima de esa capa de cal, una losa. Los antropólogos consideran que se trata de un enterramiento primario, que no fue removido hasta que lo encontraron. Lo que ustedes observan aquí es la losa y la cal que estaba por encima del cuerpo, en la espalda y nuca de la persona. Por lo tanto, se ve la silueta de su cabeza, de sus hombros, de sus brazos en los laterales y de sus piernas, hasta este lugar que es donde hemos excavado. Incluso, en esta área de ahí, están todavía huesos de las manos incrustados en la cal que quedaron así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!